Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez pide que la justicia boliviana investigue la legalidad de su gobierno. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y a Niña Añez, expresidenta interina de Bolivia hizo un llamado pidiendo a los organismos de justicia del país que investiguen y se manifiesten sobre la legalidad de su llegada al poder en 2019. La Exatoriedad Nacional mencionó que las declaraciones informativas que dio el pasado 7 y 8 de junio están relacionadas a hechos antes de su llegada a La Paz en noviembre de 2019 y que se basan en un texto periodístico, mientras que todo lo que dijo desde su llegada al gobierno a partir del 11 de noviembre de aquel año está basado en sus vivencias. Ambos elementos he pedido y pido investigarlos para que se manifieste la justicia, ya que en su momento los principales órganos del Estado avalaron mi sucesión como presidenta constitucional transitoria de Bolivia, remarcó Janine Añez. La semana pasada la expresidenta interina que cumple detención preventiva desde hace tres meses brindó declaraciones ante la Fiscalía por una investigación de sobreprecio en compra de gases lacrimógenos que implica directamente a dos exministros suyos y otra de ampliación por el llamado caso golpe de Estado. Recordar que la política permanece en una cárcel de la paz acusada de sedición y conspiración por sucesos durante la crisis social del país en 2019, que según el gobierno fueron un golpe de Estado contra Evo Morales y no fue resultado de un fraude electoral. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden compartir a través de todas las redes sociales, dejar un comentario. Gracias por estar acá. Noticias al día. Don Jorge, esto de la negativa de la oposición a que alguien del MAS vaya a la sucesión, no parece ser tan nuevo, ¿no? Claro, Janine Añez en su declaración dice, Carlos Mesa hizo declaraciones a una radio en La Paz indicando que no se permitiría. Pero antes también, vocero, Evo Morales en una entrevista del año pasado, no sé si era marzo o mayo, pero es uno de los dos meses, son periodistas del exterior del país que me parece que le hicieron la entrevista. Se publicó en el suplemento animal político de La Razón y en esa entrevista Evo Morales ya dice claramente, algunos de los colaboradores de nuestros ministros habían hecho consultas a la derecha respecto de que Salvatierra podía estar en la sucesión y Evo Morales claramente en esa entrevista dice, la respuesta fue negativa, que la oposición no quería a Adriana Salvatierra en la sucesión. Claro, de pronto en ese momento no se le dio la relevancia que de pronto ameritaba darle a ese detalle, porque es una respuesta que da Evo Morales que la entrevista la publica en unas cuatro líneas nada más o tres líneas y ahí quedó. Pero bueno, parece ser que el dato, le digo, no es tan nuevo y que en ese momento quienes eran la oposición de manera unánime aparentemente habían dado su negativa a que Salvatierra esté en la sucesión presidencial. Ahí hay elementos importantes en lo que usted menciona, Pedro. Primero, que posiblemente, como bien señala, no sea un dato absolutamente nuevo, solo que entre marzo o mayo, dependiendo el mes que se haya dado esa declaración, en el país existía una correlación de fuerzas que, entre otros objetivos, tenía también poder silenciar o soslayar lo que eran los diferentes pronunciamientos, declaraciones o análisis que se efectuaban en el país. Había un control de poder por el grupo que había instalado aquel gobierno no constitucional y eso cambia cualitativamente la situación como primer punto. El segundo elemento también es importante ahora en el marco de las investigaciones y de lo que dice la señora Áñez que ya no tiene la situación de mando del Estado como lo tenía el pasado año y eso no es un dato menor. El hecho de que una persona en la construcción de lo que debía ser un proceso, que este es el argumento de los sectores que propiciaron la ruptura institucional, de lo que debía ser la sucesión constitucional, pues está claro, este es el elemento central, está claro que ahora existen contradicciones entre ellos, entre Áñez, entre el señor de Comunidad Ciudadana y está claro, le decía, que no había una intencionalidad constitucional, que no existió un apego a la norma, que es a la norma de la constitución política del Estado y de su artículo 169 que establece claramente cómo debe activarse la sucesión presidencial. Esto es absolutamente importante porque el vacío de poder del cual se nos habló para poder, para a su vez activar de forma inmediata una sucesión por fuera de lo que señala la constitución política del Estado. ¿Esto qué significa? La aplicación de lo que después trató de explicar ese comunicado del Tribunal Constitucional, entregarle la presidencia del Estado, ipso facto a quien ejercía la vicepresidencia en funciones del Estado plurinacional de Bolivia, en este caso la señora Áñez, después de que se arroga la presidencia de la Cámara de Senadores. Este es un elemento absolutamente trascendental. Crearon una figura de vacío de poder, una figura argumentativa, para rápidamente poder tomar el mando del Estado por una vía que no es la que señala y respalda la constitución política del Estado. Estos hechos configuran, exponen, evidencian, Pedro, de manera clara y taxativa, el golpe de Estado. Don Jorge, bueno yo varias veces se lo he dicho y siempre lo voy a repetir. A mí como periodista y particularmente en este espacio que conduzco, esta revista periodística informativa, a mí no me interesa defender a nadie, don Jorge. No tengo por qué hacerlo. Es más, pienso que muchos políticos no merecen ningún tipo de defensa y más aún de periodistas. No tengo por qué hacerlo. A mí como periodista lo único que me interesa es desentrañar lo que ocurrió en mi país, sociológica, políticamente, históricamente. Me interesa mucho saber con claridad, sin que las voces de uno y de otro lado no me perturben en mi análisis, porque yo sé que en ambos lados se construyen discursos, don Jorge, y en eso no voy a ser ingenuo como periodista. Lo sé muy bien. Entonces evito esa perturbación y tratar de ser lo más concreto, directo y frío en el análisis o al enfocar estas cosas. Don Jorge, acá está. Bueno, le doy el dato de esta entrevista de Evo Morales. La entrevista se publicó el domingo 15 de marzo del 2020. Usted puede tomar nota. Domingo 15 de marzo del 2020. Es en el suplemento animal político de la razón. Es una entrevista extensa de casi tres planas. El título, bueno, los que hicieron la entrevista son Jorge Delgado S. y Sergio de la Cerda. La entrevista titula Evo dos puntos. Dos llamadas nos salvaron la vida. Ese es el dato preciso y exacto de esta entrevista en la que Evo Morales ya había dicho que se hicieron consultas a la derecha para ver si Adriana Salvatierra podía estar en la sucesión y la derecha había respondido que no. Eso lo dice acá en esta entrevista de Evo Morales. Don Jorge, cuando no sé si hablar de ilegalidad o anormalidad en lo que pasó en el país el 2019, porque hay que analizar lo que viene por delante. No solamente es cuestión de hacer un corte anacrónico para analizar los hechos y la misma historia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!